Ophelia tiene 82 años y desde hace 50 vive en el barrio Villaverde de Pilar, lo que le quita el sueño a esta abuela es no tener agua y los inconvenientes que a ella les trae cada día la falta de este servicio. Ahí tenés, tenés la canilla. ¿Cuánto haces, Tasi? Hace más de una semana. ¿Cómo hace para el día de día? Tengo que andar juzgando en tachos para limpiar el baño, para bañarlos tenemos que hacer agua en un tacho de afuera y así nos manejamos todo el día. Emanuel vive con su familia al lado de la casa de Ophelia. Ante la falta de agua, él decidió poner plata de su bolsillo para encontrarle una solución temporal a este gran problema. Yo lo que hice es poner una bomba en la salida del agua corriente y prender la bomba, abro la canilla y me llena el tanque. Enchufo la bomba, empieza a subir, no la sube rápido hasta que empieza a tomar del agua corriente, si no hay agua hay veces que no la toma. Mientras que de las canillas no sale ni una gota, las facturas siguen llegando, con importes que realmente asustan, como esta de 1.800 pesos que corresponde a una casa de tres ambientes. Se recibieron boletas del mes pasado que nosotros estuvimos sin agua prácticamente 10 a 15 días. Desde el municipio de Pilar informaron que por estos incumplimientos le rescindieron el contrato a la empresa sudamericana de agua Sociedad Anónima y que el servicio va a ser prestado por AISA pero recién a partir del mes de julio. Hasta ese entonces va a haber una transición con inconvenientes que lo van a seguir padeciendo estos vecinos. Es interesante decir que dejan, dan en un lugar y dejan otro lugar sin agua. Es una estafa.